Como todos los años, hoy celebramos 8 de marzo el Día de la Mujer. Organizamos esta actividad donde muchas mujeres participan con espectáculos artísticos. En este momento está cantando una artista, una mujer, que está mostrando un poco de su arte. Así que, la verdad, muy contentos por la convocatoria. Sabemos que hoy domingo hay muchos lugares que se están recordando, se están celebrando este día. Y está bueno que nuestro espacio también esté muy concurrido por muchas mujeres. Bueno, Estrella del Sacra también está presente en esta actividad hermosa. Y el público de mujeres respondió en gran número. Sí, estamos muy contentas porque el grupo de mujeres es bastante. Hemos dado un agasajo de un almuerzo, fuera de lo común por ahí que se hace. Así que, gracias, agradecerle a todas las mujeres que han venido y que disfruten su día. Tenemos artistas, cantantes que van a salir más que contentas de este lugar. Contanos en esta tarde qué pudieron degustar todas las mujeres que se hicieron presentes. Perfecto, me encanta eso porque las mujeres han degustado una entrada de arrollado de pollo con ensaladas. Que son variedades de ensaladas, muy ricas todas. Y en el segundo plato tenemos lo que es empanadas y pizza, que es lo que sale caliente. Así que después compartiremos la torta, que ustedes tienen imágenes. Así que, y esta tarde que está cantando en este momento Rosita Sánchez, que es una de las artistas. Junto con Daniel, que es un cantante también que vamos a tener. Y el otro muchacho que, Juan Manuel, que estamos esperando la maquia anciana para las mujeres para que nos cante. Bueno, el Sacra también está presente en otros puntos de la provincia. Imaginamos que también en esos lados se está festejando este día a todo ritmo. Sí, en el día de ayer han hecho ellas la actividad como cena, la han hecho. Así que sí, han estado en las otras localidades también haciendo el Sacra. Durante estas décadas, esta última década, las mujeres han ganado muchos espacios. Y la verdad es que nosotros celebramos eso. Celebramos que las mujeres estén, por lo menos en la parte estatal, en la parte gubernal. Las mujeres han ganado muchos espacios. Están trabajando muy bien. También tenemos la presidenta, Cristina, en nuestra referente. Y ella demuestra el valor, la fuerza y el compromiso que tienen todas las mujeres. Bueno, es eso, básicamente. Celebrar la fuerza, la energía en este día que tienen las mujeres.